Hola, soy Diana Sanmiguel, enfermera de fibrosis crística y consultas de neumología pediátrica del Hospital Ramón y Cajal. La vía inhalada es la elección preferente para administrar medicamentos en enfermedades pulmonares donde nos permite utilizar una menor dosis, con mayor eficacia y menos efectos adversos en el paciente. A través de esta vía podemos lograr administración de medicamentos tales como corticoides, broncodilatadores, antibióticos que se introducen en el organismo por vía respiratoria aprovechando la inspiración con el objetivo de lograr efecto directo en la mucosa respiratoria. En resumen, esta vía de administración logra un efecto rápido con menor cantidad de dosis disminuyendo así los efectos adversos. Disponemos de una gran variedad de inhaladores de polvo seco. Os voy a enseñar cuál es la técnica correcta de inhalación. Hay que tener en cuenta dos cosas, el flujo inspiratorio que tiene que ser enérgico y profundo 2-3 segundos y luego realizar una pausa de apnea para favorecer el depósito pulmonar. Lo primero, cargamos el inhalador, tapamos la nariz o bien con pinza nasal o con los dedos, la espalda recta, soltamos todo el aire, sellamos bien la boquilla del inhalador con los labios y cogemos el aire enérgico y profundo 2-3 segundos. Cerramos la boca y aguantamos una pausa de apnea de 10 segundos y después soltamos el aire por la nariz. Tapamos la nariz, espalda recta, solta todo el aire, sella bien la boquilla con los labios, coge todo el aire que puedas, enérgico y profundo, boca cerrada 1-2-3-4-5-6-7-8-9, solta el aire por la nariz. Esto se repite tantas veces como indica el tratamiento.